¡Hola, gente! Soy Majin Bialik, actriz, doctora, investigadora y vuestra persona favorita. Hoy voy a hablaros sobre los videojuegos y la ciencia, y de cómo podemos cogerlos del cuello y hacer que se besuteen, con su consentimiento. En resumen, si jugáis a Borderlands 3, podéis ayudar en una investigación científica real, con datos que ayudan a la gente de verdad, a la de carne y hueso. Hablando de carne, ¿sabíais que más de la mitad de las células de nuestro cuerpo son alienígenas? Solo un 43% de nuestras células son de origen humano, el resto son de microbios externos. Esos microbios tienen un gran impacto en la salud del cuerpo. Cuanto más estudiemos los microbios, más podremos aprender acerca del amasijo de carne y terror existencial que es el cuerpo humano. Los microbios están formados por ADN, como nosotros. Cada uno tiene su propia firma, y las especies similares de microbios tienen un ADN parecido. Si pudiésemos secuenciar las diferentes especies de microbios presentes en el cuerpo humano, que, recordad, forman más de la mitad de las células de nuestro cuerpo, aprenderíamos un montón acerca de nosotros. Para ello, The Microseta Initiative ha recolectado decenas de miles de muestras de... ¿Cómo decirlo de manera científica? Caca. Ha extraído el ADN de los microbios presentes y lo ha secuenciado. Y ahora solo hay que organizar esos datos. Por desgracia, aunque a los ordenadores se les dan genial algunas tareas, como trabajar con números o buscar porno, lo de organizar información sobre el ADN lo llevan así a esa. Las diferentes especies de microbios tienen un ADN parecido, pero no es idéntico, por lo que mapear sus secuencias no es algo sencillo. Los ordenadores cometen muchos errores menores que pueden cargarse todo un análisis. Y para eso están los videojuegos. A ver, tenemos varios millones de secuencias, de unos 150 nucleótidos cada una, con pequeños errores cometidos durante el análisis computacional. ¿Y cómo podemos librarnos de todos esos errores? Pues con vuestra ayuda. Hemos cogido todas esas secuencias de ADN y, para que no se os atraganten, las hemos convertido en mini puzles que podréis resolver al jugar a Borderlands 3. Y cuando digo que no se os atraganten, mejor no penséis en que ese ADN proviene de excrementos humanos. Al jugar a Ciencia de Borderlands desde Borderlands 3, estaréis ayudando directamente a nuestros científicos a organizar y comparar esos datos de mierda. El juego es simple. Veréis diferentes cadenas de ADN, cada una formada por placas individuales. Vosotros tendréis que colocar tantas placas como podáis en la fila adecuada, teniendo en cuenta el color. No siempre es posible alinear todo a la perfección, pero no pasa nada. Al jugar al juego y combinar secuencias, también identificaréis los errores de nuestro análisis computacional y ayudaréis a los científicos de todo el planeta a elaborar un mejor algoritmo para el futuro. Y como esta investigación es de acceso libre, toda la comunidad científica se podrá aprovechar de ella. A lo mejor, así podremos crear un catálogo universal de todos los microbios conocidos y realizar avances en materia de alimentos, medicinas, ejercicio... ¡El cielo es el límite! Y todo empieza con vosotros y este videojuego. Y si la búsqueda de conocimiento no es suficiente para que os pongáis a organizar estos microbios virtuales del culo, no os preocupéis, porque al jugar a Ciencia de Borderlands, obtendréis dinero del juego para mejorar a vuestros personajes. ¡Ah! Y además es gratis. Solo tenéis que activar la máquina Ciencia de Borderlands en la Sanctuary 3 y ordenar microbios intestinales. ¡Saludos, busca cámaras! ¿Estás impaciente por emparejar puntitos de colores con otros? Te explico cómo funciona el cacharro este. Estas casillas de colores representan bloques constructores de A, T, N. Vienen a ser cubos chiquititos de los que la gente de carne está hecha. Si te sirve, imagínate que esos bloques son pequeños filetes multicolor. No te sirve. Tu objetivo es alinearlos con las líneas de referencia de la izquierda. Puedes subir las casillas metiendo fichas. Venga, encaja esas monadas de carne. ¡Qué buena! ¡A eso lo llamamos un tren de carne! ¿Error? Lo llamamos carroza de carne. Cuando estés conforme con tu alineamiento, envía tu solución para conseguir puntos. Cuando hayas ganado suficientes, podrás comprar un potenciador especial para usarlo en las tierras fronterizas. ¡Tres! En un intento de cuantificar mi superioridad intelectual, he instalado un sistema de puntuación en la máquina. ¡Voilá! Si quieres demostrar que eres más lumbrera que la doctora Tannis, asegúrate de llenar la barra de puntos todo lo que puedas antes de darle a enviar. No es desastroso del todo, pero aún te queda mucho margen de mejora para batir mi récord. ¡Vale! Hasta aquí has podido obtener todas las fichas que querías sin despeinarte. ¡Pero el verdadero desafío empieza ahora! ¿Ves esas fichas? ¡Pues son tus fichas de reserva! ¡Tienes que pensarte muy bien dónde ponerlas! ¡Toma ya! ¡Has alcanzado la puntuación mínima necesaria para enviar tu solución! Aunque también puedes seguir para llenar más la barra y aumentar los puntos. Pero tampoco te lo recomiendo. Como yo siempre digo, lo mínimo es a lo máximo que puedes aspirar. Jamás conocerás la felicidad. ¡Espera! ¿Dos líneas? ¿Qué ocurre? Que sepas que puedes ganar puntos por las casillas de cualquiera de los dos colores. Como puedes ver, es literalmente imposible alinear todas las casillas. ¡Tú hazlo lo mejor que sepas y ya! ¡Muy bien, busca cámaras! Si logras resolver este rompecabezas, habrás batido oficialmente mi récord. Así que, yo que tú apagaba el juego y me iba para no volver. ¡Es lo único que tengo! ¿Quieres superar mi récord? Pues te voy a dar un consejo. Aparrea los botones con los puños hasta que Tannis se encabrone tanto que lo haga ella por ti. ¡Suscríbete al canal! Recuerda, no busques la perfección siempre. No te sientas mal por rendirte cuando creas haber dado lo mejor de ti. ¡Ja, ja! ¡Aprender es el mejor entrenamiento! ¡Suscríbete al canal! ¡Así es como se hace! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!